Gracias. Bueno, vamos a continuar con el simposio, esta segunda mesa del simposio de teoría crítica de las Américas, esta mesa tiene un perfil más orientado hacia la filosofía de la educación crítica y bueno, tenemos tres ponencias en la cual nos acompaña José Manuel, aquí a la izquierda, a Renato Huerta, a la izquierda, y a David Sánchez, y bueno, vamos a iniciar con la exponencia de Cosima Noé. Cosima es austriaca, alemana, estudia, 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 estudia en la Universidad de Innsbruck, tiene estudios en Sociología y Ciencias de Educación, en maestría, y hace su investigación, una investigación aplicada, me parece, en la organización INDEC, aquí en México, específicamente en Chiapas, un proyecto de agroecología emancipativo, participativo, en torno a una educación popular y agroecológica. La ponencia que nos preparan, que nos tienen preparada para ahora, es la comparación de los métodos didácticos en pedagogía, para cada una de las ponencias tendremos 20 minutos de participación, cuando estemos próximos a los últimos 5 minutitos, les pasaremos un papelito de 5 minutitos, para que tengamos también la oportunidad de dialogar aproximadamente la última media y ahora 40 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, te doy la palabra, Cosima, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, es que todavía aprendo español, pero me gustaría preguntar en español porque quiero empezar con la pedagogía del diálogo de la educación corporal, según de Juan Utrell, y después quiero hablar sobre la pedagogía del encuentro, es la pedagogía de la migración que es muy común ahora en Ecuador. Sí, primero quiero ofrecer una versión general del contexto, como biográfico, histórico, político, social y religioso de los dos métodos, y después comprar, más o menos, yo sé que es algo muy delicado, pero es más como conectar ideas con las distintas regiones y las distintas influencias. Sí, entonces, primero, la pedagogía dialógica, o la educación corporal, según de Juan Utrell, ya que mis conocen, Juan Utrell fue un educador, un pedagógico, en Brasil, él vivió en circunstancias con pobresa y tuvo una conexión muy fuerte con fe y cristiana también. Y en el último ciclo. Él quería combatir el hambre y la desigualdad, incluidos inicialmente en el sistema jurídico y más claro en la educación de adultos. Y él es muy famoso por su método Freire, una metodología para enseñar a leer y escribir en más o menos 40 horas, y consiguió alfabetizar. La sociedad brasileña se encontraba en un estado postcolonial con desquilibrios de poder debido a una sociedad con clases educativamente favorecidas y desfavorecidas. Y desde el punto de vista político, el país pasó en el siglo como 19 a 20 del imperio y después a la antigua república, después al socialismo, después a la dictadura militar y después a la democratización. Entonces, con mucho movimiento, pero también mucha supresión. Y durante el golpe militar y la posterior dictadura, Freire tuvo que exilarse. Y en este tiempo, él ha escrito sus principios y métodos más como teoréticos, antes para un poco más práctico. Y una sala adaptó a Europa y Estados Unidos en este tiempo también, porque trabajó muy internacional en organizaciones de educación y de la religión. Y como él dijo que como en estos países serán más desarrollados, desarrollados, democráticos, y por eso más complejo, todavía como sociedad es tan clave y una creencia en la tecnología y la eficiencia. Y por la educación popular hoy, es como una continuación de la obra de Freire. Y como yo trabajo en una organización de la educación popular en México, y como conozco es, o también como miligenes, es más o menos, es muy parecido en los países de centro y suramericano. Trabajan en instituciones, en organizaciones y proyectos como extracurriculares, pero también en escuelas, como fueran. Por los difíciles de la educación, las desigualidades de oportunidades, movimientos migratorios, y el racismo en la sociedad es como algo que influencia la educación popular mucho. También los disturbios causados por el tráfico de drogas y de personas, sistemas corruptos y desigualdad en el acceso y distribución de los recursos. El cambio climático se manifiesta a través de la escasez de agua. Las tormentas y los cambios en la radiación solar es algo muy fuerte también por agroecología, como trabajo ahora, hablo mucho sobre estos temas, o se sienten la enfrente. La globalización y estructuras del mercado cambiantes, como todavía con mucho turismo, mucha internacionalización, y todavía con precios de antes, o tal vez como una forma de cambiar, intercambiar antes. Y claro, como COVID, y como un ejemplo de la crisis internacional, y también una influencia muy grande en la educación laboral. Sí, y por la pedagogía del diálogo, su motivación política es un cambio estructural de todo el sistema que realizan los pueblos, una interacción crítica y reflexiva con todo y con toda su posición de clase, y como reflejar su posición de clase como parte de las estructuras de poder macro políticas, verse a sí mismo y su mente y su valor, incluir en la vibración y los disturbios en el país, también con respecto a las crisis actuales y futuras, una creación de esperanza y unidad entre las personas, defensa de la vida y el territorio, pero sin lucha física y con espíritu de autocuidado también, porque no tienes que morir por una lucha. La motivación religiosa es una espiritualidad de los respectivos grupos éticos, con rituales como momentos de unidad, esperanza, gratitud y presencia, una creencia en la Madre Tierra y en Dios, y todos somos hijos de esta tierra. Los principios están como, empezamos donde están los participantes, lo que les mueven, no en un lugar como que no existe o solamente existe en nuestras mentes, pero problemas, cosas que pasan en este pueblo, en este lugar, con estas personas con quienes quieres trabajar juntos. y todos saben algo y que pueden aportar al proceso, y la enseñanza y el aprendizaje deben participar en un proceso continuo, y la meta no es que absorbas conocimiento, pero es como una consciencia crítica, reflexiva, y este proceso que continúa todo el tiempo. Los enfoques son como interdisciplinar y como un místico de conocimiento, y todo basado en el diálogo participativo, auto empoderado y sensibilizador. Es un proceso educativo sostenible y jurístico, según el tema acción y reflexo. Sí, y por la segunda parte, la pedagogía del encuentro, es a partir de la pedagogía de la educación. Según yo empecé, o decidí que voy a hablar sobre Jaco Levy Moreno, pero la verdad es como un movimiento que es muy grande, una influencia con todos los dados, pero Freyo es desarrollador de dos tipos de drama, fue un psicólogo, psiquiatra, sociólogo, y filósofo austriaco, y también vivió en América. Y por eso Freyo es una base central por este movimiento. Sí, y él fue un comunista y creyente en la autonomía y las habilidades sociales, pero también la codependencia y como dependencia social, unión humana. Sí, él vivió en un tiempo de guerra o posguerra, y también los movimientos ultimperatorios, o de posguerra y el impacto de los movimientos feministas, influencian sus ideas por eso. Y la continuación de esta pedagogía es como la pedagogía de la migración o de postcolonialismo también. De una vida, tuve circunstancias de reconstrucción del país, una sociedad dividida, y en cambio, tuve reformas de educación para una mejor comparabilidad y provalidación del sistema escolar. Por eso la escuela como lugar, ahora es como un lugar de competencia capitalista, y orienta el rendimiento. Se hace visible la brecha educativa y la segregación social entre ricos y puros, mucho más. Y también las desigualidades sociales, culturales y económicas. Y después los movimientos y las crisis de refugiados de 2015 hasta hoy presentan la división, basada en etnias, culturas y tradiciones diferentes en Europa. Claro, también el cambio del clima, COVID, y las guerras por ahora como crisis internacionales, los movimientos y por eso la serología también mucho. Y el racismo y la inclusión es como el encuentro entre individuos desarrollados y desarrollos rellenados, o entre personas de primera y tercera mundo, o como es un encuentro con diferentes lugares hacia la silla. Y la peregracia del encuentro como su motivación política es la sensibilización y fomento de la autonomía y pertinencia de las relaciones. Como Europa es mucho más individual y como relaciones es más algo razonable, pero no porque necesitamos. Por eso, la sensibilización sobre los mecanismos de la misantropía, el racismo y la discriminación de grupos y trabajar por su reducción. También relacionar el poder, el origen social y cultural y potencial, la creatividad, la acción consciente y el auto en el poder ambiente. La inclusión y la igualdad de oportunidades y también encontrar un camino que también funciona en el futuro en vista del cambio climático. El cambio climático cabe esperar grandes movimientos migratorios. Y también una sociedad en la que todos los individuos sean miembros por consentimiento y como co-creadores también. La motivación religiosa es la diversidad, iluminar límites entre la ciencia y la religión mediante la vuelta a la creatividad como sustancia de origen y tolerancia desindiculada de religiones u otras creencias. También virtuales y espirituales como herramientas para orientar la vida, centrarse en el momento y prestar atención a uno mismo y al entorno. Rápido los principios, el proceso del grupo es muy importante en espacios curriculares o extracurriculares, un esfuerzo, formación o motivación como una simulación de situaciones en encuentros, la espontaneidad y creatividad. Cuento como práctica sin motivación económica y también como una autoreflexión y familiarización con la propia identidad, cultura, compleja y por eso como una atención sobre diferentes historias sociales, culturales, individuales y estructurales, interseccionales. Y un intercambio de ideas como una multicolectividad y no como una colectividad. Sí, creo que está así. Porque la comparación es, yo tengo algo más largo, pero para mí lo más importante es que claro, tenemos diferentes historias y diferentes situaciones políticas, económicas y todo eso, pero creo que ambos hablan mucho sobre los colectivos. Los colectivos, como uno más en esa perspectiva del individualismo, que es importante creer o reconocer con su grupo, las otras más como creer a este grupo por esperanza y por fuerza, pero no una lucha física. Ambos quieren hacer frente a los movimientos de la migración. Yo creo, si unos quieren que las personas quieran en el país, otros quieren que tal vez no vienen o tal vez más que podamos vivir juntos, en una funciona, en algo que funciona. Y uno habla sobre el diálogo, otro sobre el encuentro, pero creo que es una idea muy parecida. También como la acción y reflexión, como prácticas en la motivación económica. Y siempre es de autocuidado y de autocapacitación, que reflejas a dónde estás, cómo estás y eso con todas las personas en un proceso como diálogo participativo. Pero tengo que decir que las cosas de las diferentes historias y situaciones ahora también influyen mucho, por eso creo que tienen sus diferencias. Muchas gracias, pero creo que es una oportunidad para ambos como pueden aprender con la otra visita. Muchas gracias. Este acoso en el sistema educativo se encuentra con perspectivas eminentemente mercantiles o anclada. En el mercado, entonces estas propuestas tienen su validez. Entonces, gracias por compartirlo. Gracias. La segunda ponencia está en manos del profesor Renato Huarte. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM, y nos ha trabajado en temas de filosofía y de educación en el lenguaje, así como en filosofías no occidentales. Entonces, para esta ocasión, nos trae la ponencia, unos cuentos de miradas contemporáneas sobre la literatura infantil y la narración colonial en el pensamiento de Walter Benjamin. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo decidí en los 20 minutos que tengo, tal vez compartir con ustedes de manera más oral, menos en el sentido de más dialógica, menos leer un trabajo que de alguna manera se habrá publicado en algún momento. Leería algunos pasajes, pero me gustaría más bien como explicarlo de manera improvisada. Y decidí ponerle a la ponencia por, bueno, esto es algo que llevo trabajando varios años, sobre todo he trabajado las nociones de infancia en Benjamin, también desde una perspectiva de Agamben, y el papel de la literatura, y justo este espacio, este simposio, ayudar a tratar de verlo de manera que me parece a mí, desde las Américas. Y entonces decidí hacer algo muy mexicano y empezar por puros cuentos, en el sentido de que decimos puros cuentos en mexicano, en la cultura mexicana, porque a lo mejor solo de la Biflano, los que no son chilangos, etcétera, me dicen, a veces solo nos miramos el ombligo, pero cuando decimos, por lo menos los de la Ciudad de México, puros cuentos, es en un sentido una cosa despectiva de la narración, pero también si son cuentos que son puros, puros cuentos, o sea, estoy ahí supuestamente haciendo un juego de palabras. Y bueno, yo parto del ensayo de Benjamin de 1930, que se denomina Pedagogía Colonial. El Benjamin, que va de 1921 a 1930, es un Benjamin en donde podemos encontrar muchos de los principios filosóficos que desarrollará más tarde, de manera, tal vez, no me gustaría decir de manera más acabada, porque el pensamiento benjaminiano es más como una constelación que se puede ir reconfigurando. Pero sí me gustaría centrarme en esta idea de qué entiende Benjamin en estos ensayos que van desde experiencia y pobreza, pedagogía colonial, y varios que él hace desde su viaje a Moscú, y cómo piensa, y la base de toda mi ponencia, es cómo piensa la literatura infantil. No se nos olvide que para Benjamin la literatura es fundamental, pero ya en el Trauersfield, o en el origen del tramo barroco alemán, expone una cuestión que puede leerse también de manera especular, o como espejo, con la literatura infantil, y sin embargo, pues lo infantil queda en estos otros textos. Bueno, sin mayores preámbulos, me gustaría contarles que en Pedagogía Colonial, él empieza escribiendo una portada que para él es muy sintomática, de la modernidad, y es un texto que, como no lo puedo presentar, tendrán que confiar en mi relato, pero es una propuesta que hace el autor alemán, que bueno, es muy difícil de conseguir este libro, pero voy a tratar de describirlo para ustedes porque a Benjamin le va a gustar mucho porque parece que representa el proyecto de modernidad, en donde se apunta el proyecto de modernidad, el proyecto de literatura, y la forma en la que entendemos la infancia y la educación. Entonces, pues, digamos, Benjamin, no se nos olvide que para este momento, junto con su amiga, dejemos una amiga, Asia Glassis, ha ido a Moscú y entonces él en su diario de Moscú decide no ser parte del Partido Comunista, esto es muy importante porque en ti quiere ver cómo está funcionando el comunismo, pero bueno, de esa historia nos ocuparemos en otro momento. Pero de estos, junto con su amiga, Asia Glassis o Glassis, él empieza a hacer, por ejemplo, teatro infantil, esto es muy importante porque va a dar cuenta de la importancia que tiene, porque no se nos olvide que el teatro es definido también como literatura dramática, es decir, es una forma de literatura, pero que apela, en este caso, a los niños y cómo, por ejemplo, esto lo va a marcar para el texto que traje a colación. Entonces, bueno, pues, como les decía yo, yo traduje el texto que no está traducido, de Al-Wah y Al-Khotsi, que se llama Cuentos y Presente, los cuentos populares alemanes en nuestro tiempo. Benjamin, como ustedes saben, le da muy importante la imagen y la representación, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Dice, Benjamin comienza, esto soy yo escribiendo, con el fondo de la portada. En este fotomontaje, la imagen está compuesta por dos partes. La parte superior de la imagen está compuesta por la construcción de rascacielos y en la parte central, una locomotora sobre plataformas de hormigón de cemento. Para Benjamin, a través de la arquitectura, podemos darnos cuenta de lo que piensa una sociedad sobre sí misma. Todos estos elementos son representaciones de la modalidad. En ese sentido, el ser humano ha buscado transformar su realidad. Fue la primera guerra mundial, el evento, que cambió no solo la faz de Europa, sino del mundo. Antes de la gran guerra, el mundo era jalado por carretas y las expresiones culturales implicaban poder dejar una huella en el mundo. Esta es la riqueza a la que Benjamin se refiere en su ensayo Experiencia de Pobreza. En este ensayo, el autor Berlínez describe esta transición que ya anuncia una pobreza en la experiencia de los seres humanos. Ya no se puede dejar huella en ningún lugar. Esto es lo que para nuestro autor sería esta pobreza y no la supuesta carencia de adquisición económica. La pobreza para Benjamin es una pobreza de la experiencia, una incapacidad de dar sentido al espacio a partir de elementos culturales. No se puede dar sentido al mundo más que desde las experiencias culturales transmitidas. Guardemos esto en mente, ya que será fundamental para la segunda parte de la portada del libro de Yankozi. Así es que la Europa de Benjamin, según nuestra autor, había perdido esa capacidad de articulación con el mundo. Como critica Benjamin, ya en la década de los 30, toda esta nueva cultura que por ejemplo se ha llevado a las construcciones Sherpa y sus edificios de cristal, o la Bauhaus con su acero, ya que han, literalmente y cito, han creado espacios en los que es muy difícil dejar huelles. Nuestra autor describe esto en una época en donde describe a la par la pedagogía social, así que los contenidos pueden estar conectados. Pasamos ahora a la parte inferior de la imagen. Esto resulta aún más importante para nuestro tema. En la parte inferior puede verse a un grupo de niños pequeños con un guardapuervo, sentados en cilitas alrededor de la maestra. La mujer está en una actitud en la que claramente les está contando algo. Para Benjamin, y considero, para todos los que podemos tener acceso a la imagen, esta mujer les está contando una historia. La relación que guardan ambas imágenes es lo que llama la atención a nuestro autor. Los cuentos de hadas, o mergen, o cuentos, simplemente cuentos infantiles, es difícil traducirlo al español, y más en el contexto beniaminiano, son como la locomotora que impulsan el supuesto progreso. Comenzando con pequeñas historias que llegan al corazón de los niños, esos adultos llegarán a ser, sin duda, adultos que enalvolen el progreso que la modernidad nos anuncia. Benjamin renaciona ambas imágenes de manera poética. Nos dice que, y lo cito, los niños obtendrán tanto provecho en su corazón de los cuentos reformados con los cuales se piensa obsequiarlos, como sus pulmones lo extraen del desierto de cemento armado al cual los traslada ese eximio portavoz de nuestro presente. Hasta aquí me llamo. Esto permite entender la siguiente parte del texto. Voy a concluir con esta pequeña cita, y después continúo para tratar de llegar a ver cómo podemos llegar a los puros cuentos. Dice Benjamin, se delata en cada página. El cuento de hadas permite al niño equipararse al héroe. Esa necesidad de identificación surge de la debilidad que el niño siente frente al mundo de los adultos. Apelar a la grandiosa interpretación freudiana de la superioridad infantil en su estudio sobre el narcisismo, o tan solo a toda la experiencia que den estar al contrario, sería hacer demasiado ruido en torno a un texto que proclama la superficialidad con un fanatismo que bajo la bandera de los tiempos modernos desencadena la guerra santa contra todo lo que no corresponda al sentimiento actual y coloca a los niños como ciertos pueblos africanos en las primeras líneas de esa batalla. Hasta aquí Benjamin. Benjamin va a preguntar que por qué los cuentos que conocemos, todos los pueblos y se centran en África, pero podemos pensar no solo en América Latina, sino también, y no solo en 1930, sino en 2023, por qué, si se pregunta Benjamin, son los cuentos medievales alemanes los que se han categorizado como cuentos infantiles. Y entonces, pues Benjamin va a decir que hay una tremenda crítica, esto no está en mi texto pero lo traigo a colación. Para Benjamin, estos cuentos parten de un pensamiento adulto moderno, esto que es muy crítico de incluso programas como Montessori, o todo lo que tenga que ver con el orden, el progreso, la dosificación, en pocas palabras, la didáctica del siglo XX, que, bueno, también del siglo XXI, donde todo tiene su lugar, su tiempo, todos sabemos cómo se hace un objetivo, que todos los niños o todas las personas, incluso en la universidad, lleguen a los mismos fines, de la misma manera. Todo ese proyecto que Benjamin ve que se está fraguando, es el proyecto que, a partir de la narratividad, trata de sacar al niño de su propia realidad. Es decir, llevarlo a otro lugar y a otro tiempo. ¿A qué otro lugar y a otro tiempo? A cuentos infantiles que no les tengo que decir porque estoy seguro que los tienen cada uno de ustedes en sus mentes, ahora y muy profundamente marcados por sus infancias, es decir, capelucita roja, en fin, todo lo que no les tengo que decir, pero que dice Benjamin que alejan al niño porque infantilizan al niño. Esto es muy importante porque infancia, recordemos que viene de infari en latín, que quiere decir la incapacidad de poder hablar. Entonces, para Benjamin, dotamos a los niños de un discurso que lo aleja de su aquí y de su ahora. Pretende refugiarlo, construir unas murallas artificiales a partir de la narratividad, que lo traslade a otro lugar en donde no hay sufrimiento. Y bueno, esto a gama lo va a tomar de manera muy interesante con la historia, por ejemplo, de Pinocho, o lo que contemporáneamente podríamos llamar la Walt Disneyización de los cuentos. Es decir, ahora tendría que hablar del Pinocho del Guillermo del Toro, pero si nos quedamos con el Pinocho de Disney, Pinocho no se quema las piernas, Pinocho no mata al pepe de guirillo. Esto es Agamem, no Benjamin, pero Agamem dice que está respondiéndole a Benjamin. También, Pinocho no es un muñeco que está hecho de una madera de pino que es esencialmente malo. En fin, sino que tratamos, y regreso a Benjamin, tratamos de evitarle cualquier tipo de sufrimiento, pero al extraerlo de ese posible sufrimiento, lo que hacemos con las infancias es que no puedan entender su propio contexto y su realidad. Como autor marxista, un gran lector de Marx y también un gran crítico de la propia tradición marxista de su época, Benjamin va a decir que el mejor, bueno, en otro de los textos que tampoco traigo colación, dice, ¿cuándo empezamos a pensar que los juguetes, cuál es el mejor juguete para un niño? El mejor juguete para un niño no es los que existen en la feria del Nuremberg, y a lo mejor no me puedes ayudar, pero estas figuritas, dice Benjamin, que están hechas para que nunca sean tocadas. Son estas figuritas que sirven para que la alta burguesía ponga encima de la jugata y que sepa y que congela en un momento algo que jamás será tocado. Ven cómo esto se junta con la arquitectura. Dice, el mejor juguete, dice Benjamin en otro ensayo, es aquel en el que a través del juego, dice, en un solo juego puede repetir infinidad de veces su condición social. Es decir, el hijo de un carpintero, el mejor juguete del hijo de un carpintero, es el tocón de madera, el pelazo de madera que se ha caído y que representa toda la historia de su clase social y que él puede transformar gracias a su imaginación en cualquier cosa. transforma su realidad material en mundos posibles que solo dependen de él, pero que están cargados de su clase social. Esto es, a mí me parece, maravilloso, porque entonces con ese pedazo de madera puede ser absolutamente lo que el niño o la niña quiera ser. Y no estos juguetes que no se pueden tocar y que están pensados para ponerse encima de una chimenea burguesa, dice Benjamin, como los juguetes, o la feria de juguetes del New York. Bueno, es muy fuerte lo que está diciendo, pero de igual manera, Benjamin va a decir que entonces la riqueza que va a tener cada uno de los seres humanos y donde está esa posibilidad creadora es en la capacidad que tenemos de esas historias que estén permeadas de su propia realidad. Entonces, se pregunta, ¿por qué tenemos que exportar cuantos alemanes a África? Dice, esa es la pedagogía colonial. Es hacer creer que educamos a los niños cuando los sacamos de su propia realidad y no entendemos que la literatura infantil es esta capacidad que tiene cada uno de los niños de recrear sus propias condiciones materiales. Leo otro fragmento de Benjamin. Los elementos de los cuales se vale el cuento de hadas son frecuentemente inservibles, anticuados y ajenos a nuestro sentimiento actual. La madrastra malvada desempeña un papel especial. Asesinos de niños y obros son figuras típicas del cuento de hadas alemán. La sed de sangre es sorprendente. Se suceden las descripciones de asesinatos y matanzas. A mí en el mundo sobrenatural del cuento de hadas es, ante todo, horripilante. Los cuentos de Grimm se regodean en las palizas. Muchas veces el cuento de hadas alemán exalta los placeres del alcohol o por lo menos nunca los condena. Así cambian los tiempos. Mientras que según hemos diferido las expresiones del autor, el ogro debe haber sido hasta hace poco un personaje bastante corriente en la vida de los alemanes. Ahora es ajeno al sentimiento actual. Tal vez sea así, pero ¿qué sucedería si los niños invitados a elegir prefiriesen ser tragados por él antes que por esa nueva pedagogía? Eso no es súper crítica. Esto no es Benjamin, sigue Benjamin. Y si también ellos se mostraran ajenos al sentimiento actual, entonces difícilmente los volverá el autor a atraer mediante la radio, salud, ese milagro de la técnica, de la que lo dieron en la mesa pasada, del cual se promete un nuevo florecimiento del cuento de hadas. Y los invito a leer, tradujeron los programas de radio de Benjamin, que Benjamin hizo en la radio berlinesa de esta época. Se llama La Traducción, los compilaron, los trabajos se llama Radio Benjamin. Hay dos traducciones y son una verdadera joya, porque trata de regresar a la narratividad como posibilidad de dotar al humano y de poder en contra del proyecto moderno, pero a través de un programa de radio. Y ahí muy pocas veces se habla de los programas de radio de Benjamin como una posibilidad de innovación y de una forma de... que viene, digamos, a cuadrar con el papel que después en primeros años en la literatura barroca. Bueno, hay mucho más en la ponencia, pero para ir cerrando, a mí me gustaría que invitar a los que escuchen esta ponencia a que justamente la teoría crítica desde nuestra América, creo que nosotros, si bien Benjamin no habla de América Latina, pero sí de África, es qué cuentos nos contamos, con qué cuentos nosotros llegamos a hacer, qué cuentos les contamos a nuestras infancias, cómo eso nos da una subjetividad, cómo nos lleva a nosotros a lo que somos hoy en día, en qué soñamos, con quién nos identificamos, con el bien, con el mal, qué pinochos somos, en fin, entre otras muchas preguntas. Bueno, pues dejo el diálogo abierto, si hay alguien que quiere participar en las preguntas, en los comentarios, con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Gracias. 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 Acapulco Guerrero. En este oral se anunció el 1 de noviembre un programa de exenciones tributarias para que el empresariado de todas sus índoles pueda iniciar los trabajos de reconstrucción. Gracias. Pero ¿cuál es la naturaleza de estos enunciados inviables racionalmente? Me parece que para abordar este problema se debería ir de manera cuidada. Porque un discurso, idea, acto o política pueden ser al final una apariencia. En este sentido se trata de encontrar esas apariencias y así hallar las autoridades populistas. Algo así explicó Giorgi Lukács en Historia y Conciencia de Clase del año 23 cuando señala que se requiere del ejercicio dialéctico, entendido este como la actividad científico social que busca en la historia las conexiones con el todo para hacer visible lo oculto. Dice Lukács, mientras que la dialéctica que frente a esos hechos y esos sistemas parciales aislados y aisladores subraya la concreta unidad del todo y descubre que esa apariencia es precisamente apariencia. Parece una mera construcción. Cierro la cita. En las políticas populistas vamos a encontrar muchas y variadas contradicciones que nos llevan a la perfejidad, es decir, a la puría. Se ha señalado al gobierno de López Obrador como una manifestación clara de populismo. ¿A qué se refiere este calificativo? Lenin señalaba en un artículo llamado A qué herencia renunciamos del año 1892 que los populistas rusos no consideran aplicar las teorías de las relaciones económicas de la época en Rusia, sino que los populistas utilizan una idea de campesinado como el pilar de la cultura rusia para explicar toda la situación de la propia Rusia. El problema consiste que dicho campesinado no es el campesinado concreto, sino una visión idealizada del mismo. También el populista es ciego de las contradicciones entre las formas de producción y mucho menos aprecia el conflicto entre las distintas clases sociales. En el discurso populista no se señalan los intereses de los distintos actores, así como tampoco hay una explicación materialista de dichos intereses. Incluso se puede decir que el discurso populista ayuda a esconder los conflictos y los intereses perdón, los intereses de clase. Cito a Lenin, el populismo responde a los intereses de la clase de pequeños productores, de la pequeña burguesía, que ocupa un lugar intermedio entre las distintas clases que componen la sociedad actual. Cierro cita. Lo llamativo del anterior son dos elementos. El primero es la intención de conciliar a las clases y sus intereses. Y el segundo elemento es la idealización del pasado. Incluso Lenin señala más adelante que en el populismo, y abrocita, hay una fe en el carácter original de Rusia, la idealización del campesinado, de la comunidad, etc. Cierro la cita. El intento por conciliar intereses entre las clases lo podemos ejemplificar con una idea que se expresa en el manifiesto de la comunidad organizada de 1947 del Teniente General Juan Domingo Perón. Él señala lo siguiente. Un estado de justicia en donde cada clase ejercite sus funciones en servicio del todo, se aplique a su virtud especial, sea educada de conformidad con su destino, y sirva a la armonía del todo. Cierro cita. Es decir, hay una supuesta comunidad en la que todos sus miembros tienen una misma meta. Por lo tanto, todos los miembros tienen un objetivo y serían valiosos. Más allá de sus diferencias, conflictos, o incluso intereses, el disenso se armoniza por la meta que lo trasciende. Esto significa que es útil tanto el trabajador como el empresariado. El laico como el devoto, el estudiante como el ignorante, el joven como el anciano. Todo lo anterior es seductor, sobre todo en tiempos de definición como son las guerras, los siniestros, naturales, o cualquier otra eventualidad. Pero el populismo intenta hacer de esta conciliación una forma de política como son los llamados frentes populares. Hay otro interrogante más interesante. Si todos los miembros son útiles en esta política de frentes, ¿qué pasa con aquellos elementos que transgreden la ley? Si la meta está por encima de los conflictos e intereses de los sujetos y sus clases, entonces el delincuente también es pueblo, pueblo bueno y sabio. Recuerdo el reclamo de algunos pobladores de Tuxtepec que le hacían al ciudadano presidente debido a la inseguridad y sobre todo porque recientemente un grupo de narcotraficantes había masacrado a una familia y la Guardia Nacional se negaba a detenerlos. La respuesta del presidente fue muy clara para ilustrar este caso. ¿Por qué no va la Guardia Nacional a detenerlos? A lo que Obrador respondió. Porque también son pueblo. Los Tuxtepeños se llevaron las manos a la cabeza y con desesperación le gritaron. ¿Cómo van a ser pueblo? Lo anterior es sumamente curioso porque Marx en el manifiesto del Partido Comunista señala a Lumpen como una clase de personas con las que no se puede hacer nada porque anteponen sus intereses delictivos a los de la mayoría. La expresión pueblo bueno y sabio ayuda muy bien a ejemplificar esta idealización de un sector de la población en una grosera generalización. ¿Quiénes son el pueblo y, sobre todo, quiénes no lo son? ¿A qué se refiere con bondad y sabiduría de qué es? Otro ejemplo que ayuda a entender esta idealización la he podido escuchar en varias ocasiones en la llamada Mañanera. Se tratan de frases y expresiones que idealizan el pasado del país como saberes tradicionales de nuestros pueblos. Recuerdo un caso en el que un camino se adoquiñó en Oaxaca. Ello se usó como ejemplo de una técnica tradicional que respondía a otra forma de hacer y ver al mundo. Al poco tiempo, y con los temblores de la zona, el camino se despedazó completamente por no tener armado de varilla y concreto. Me parece que la izquierda tradicionalmente había sido defensora de la industrialización y hacia Lenin o Stalin hablaban del desarrollo como sinónimo de carbón, electricidad y acero. A partir de la segunda mitad del siglo XX, en la Unión Soviética, el desarrollo fueron los viajes espaciales, la carrera armamentista y la energía nuclear. Si la 4T es izquierda, ¿de qué tipo entonces lo sería? Del mismo modo, el tema de la conquista se maneja con anacronismo, pues idealiza el pasado mexicano con respecto a la herencia europea. Es curioso la idealización del pasado porque es selectiva. Solo algunos elementos del pasado valen la pena recordarse, otros no. Mientras la cultura mexica es valiosa, no hacía el sistema tributario que se mantenía frente a otros pueblos mesoamericanos. Mientras es importante no olvidar el llamado fraude de 2006, no es importante el sistema electoral que le permitió al actual mandatario conseguir 30 millones de votos. Así se construyó una narrativa a modo que se aprovecha de la memoria a corto plazo. Una vez que ya expliqué el término apuría, la metodología desde Lucas, y algunos elementos que permiten caracterizar al populismo, permítame ahondar en otros elementos que van de una manera paralela con dichos y frases del actual gobierno. Montesquieu en el espíritu de las leyes señala que a pesar de todos los contratiempos, limitaciones e imperfecciones, como toda creación humana, la ley es producto de la racionalidad humana en ese momento, y da certeza de lo que es un derecho y una obligación. Claro, estamos más atentos en el apartado de los derechos que en el rubro de obligaciones, pero sirve de brújula de lo que se puede o no hacer. Lo característico, señala Montesquieu en el libro 2 del espíritu de las leyes, es que en el gobierno despótico el déspota es la ley, esta le sirve solo para beneficiarse, es decir, hoy puede prohibirse algo y mañana no. Por ello decía que la ley daba certeza a pesar de sus inconvenientes y limitaciones. Con el déspota no se sabe, gobierna y legisla con el estado de ánimo, por ello él siempre estará bien y los demás serán sus enemigos. Quisiera ilustrar esto con una declaración que hizo en 1973 el Teniente General Juan Domingo Perón, hablando bien de Mao Zedong, dice Perón, también lo dice Mao, lo primero que ha de discernir el hombre cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos, y dedicarse después. Esto ya no lo dijo Mao, señala Perón, lo digo yo. Al amigo todo, al enemigo ni justicia, porque en esto no se puede tener dualidad. Cierro la cita de Perón. Verán, cuando se señalan las injusticias, atropellos e ilícitos de servidores públicos, empresarios, dirigentes e incluso de expresidentes, pero cuando se hace un paréntesis con otros actores como el artífice del fraude de 1988, o cuando no se toca ni con una frase en la mañanera a Enrique Peña Nieto, entonces es claro que al amigo todo, al enemigo ni justicia. A este se le juzga con severidad, haciendo dudar de los debidos procesos que lo amparan según el Código Penal. Por el otro lado, no solo me cuestiono los ilícitos y faltas de los actuales funcionarios de gobierno, como fueron en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, o la debida responsabilidad del titular del Instituto Nacional de Inmigración, o el desfalco de Ensegalmex, sino también de todas las licitaciones directas que se han dado en el sexenio, llegando incluso a beneficiar a los hijos de la familia presidencial. Esto recuerda muy bien lo que se definía en el sexenio anterior como capitalismo de cuates. En conclusión, hay justicia y estado de derecho o persecución. En este mismo tono, de amigos versus enemigo, o en términos cercanos, neoliberales, conservadores, corruptos, o fifís contra versus honestos, humildes, de pueblo, sencillos, etc., opera lo que For Jaime y Adorno en elementos de antisemitismo llamó el pensamiento de Tickets. Dice For Jaime y Adorno, refiriéndose a la antisemita. El antisemita no es solo una lista, no es solo la lista antisemita, sino la mentalidad propia del Ticket. En general, el odio es feroz a la diferencia que es teleológicamente con natural a dicha mentalidad. Se halla como resentimiento de los individuos dominados por el dominio de la naturaleza, siempre dispuesto a lanzarse sobre la minoría natural, incluso a pesar de que ahora amanece solo lo social. El pensamiento de Ticket, el Ticket de boleto, me parece que se puede aplicar no solo al contexto de la antisemita, sino en todo aquel caso en el que se hace una generalización burda que elimina características, especificaciones, diferencias, rasgos, contextos, orígenes, y se contenta con encasillar. Esto se refiere a la obsesión de poner a cada uno una etiqueta y diferenciarlo en una generalización. Si los docentes critican la reducción de su sueldo, entonces opera el pensamiento de Ticket, es decir, defienden sus privilegios, son conservadores. Si se exige justicia, eres neoliberal que ahora criticas, pero antes no. Si los padres exigen la vuelta de los programas de salud para la compra de ocológicos, eres golpista que recuerda los inicios de las dictaduras sudamericanas. Si las mujeres se manifiestan en contra de la inseguridad y los feminicidios, son manipuladas por nuestros adversarios. Al final los docentes, padres de familia y las mujeres son el enemigo, es decir, el pensamiento de Ticket. Si me lo permiten, quisiera regresar al texto de Lenin, se llama a qué herencia renunciamos para mostrar lo siguiente del término populista. Pero el populismo no corresponde ya en absoluto al desarrollo actual del capitalismo en Rusia, al estado actual de nuestros conocimientos de la historia de la realidad económica en Rusia. El populismo es ahora una teoría reaccionaria nociva que desorienta el pensamiento social, que hace el juego al estancamiento y a toda clase de asiatismos. El carácter reaccionario de su crítica al capitalismo confiere actualmente al populismo incluso rasgos que lo colocan por debajo de la concepción que se limita a guardar fielmente la herencia. Quisiera cerrar ya la ponencia con una última reflexión que toca más a la situación educativa en México con algo que está pasando. Para terminar quisiera incluir un tema que toca al educativo. Este congreso se llama la filosofía en tiempos de incertidumbre, resistencia y alternativas. Hay un tema que toca la enseñanza de la filosofía que me deja en incertidumbre. Como se sabrá, la administración actual hizo una modificación al marco curricular común de la enseñanza media superior de la SED y entró en operación este año. En esta modificación se convierten las áreas básicas de la enseñanza de la filosofía en tres materias transversales llamadas humanidades. Me llevaría mucho tiempo a explicar a fondo este tema, pero quiero señalar que la dosificación temática está organizada desde una serie de categorías y de ellas se desprenden preguntas eje. Las preguntas eje guían los contenidos que se trabajarán en cada programa de la materia de humanidades. De este modo se atiende a un problema desde una serie de autores y temas. Suena bien en un primer momento, hasta que vemos que en una misma sesión está algún tema de San Agustín con otro tema de Deleuze. Por ejemplo, no hay secuencia ni contexto para trabajar San Agustín a Deleuze y posteriormente hacer la relación que se busca en la pregunta eje. Se estaría revisando de manera superficial y aislada cada temática de la filosofía. Si tomamos en cuenta que son alumnos que no han tenido contacto con textos, temáticas y autores filosóficos, nos encontramos frente a contenidos adelgazados y desconectados. El docente deberá, en la medida de lo posible, solventar esta falencia. Lo que está en riesgo es la formación vocacional de futuras generaciones que pudieron sentirse o no inclinadas por la profesionalización filosófica. Y cierro. Estas modificaciones se podrían entender desde un horizonte neoliberal, eficientista, pragmático o tecnócrata, pero con un gobierno que se asume como humanista, acercado a la gente, progresista, justo o social, no lo entiendo. Queda suponer que si a la presente administración le estorba la filosofía o quiere imponer una filosofía, quizás menos incómoda y más amor. Muchas gracias. 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 Bueno, este, después de esta crítica contundente a las aporillas de la 4T, nos continuamos a un momento de diálogo. Tenemos, este, algo hace como media hora para conversar. Este, antes de que se me va a olvidar, este, aprovecho lo que van pensando en sus preguntas, si ya las tienen, un par de avisos, bueno, más bien un aviso doble. Para el día de mañana, en la escuela de idiomas, en el salón 19, en el nivel 1, a la 1 de la tarde, se presentará el libro de teoría crítica desde las Américas, tiene un par de añitos que salió, pero esto a propósito de su edición en alemán, crítica, marxismo y méxico, en el 2023, ¿lo dije bien? Gracias. Este, coordinado por el doctor Stefan Gantler, entonces, bueno, pues, el aviso y, pues, suelto el micrófono para preguntas. Gracias. 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 Bueno, más que una pregunta sería como una reflexión rápida, ¿no? No voy a meter ahí, ¿no? Se pone secundario, ¿no? No vas a capturar un poco de las impresiones que hay en las diferentes ponencias. Felicitando a Cosimano, ¿no? Por su propuesta de análisis pedagógico del Centro Generativo de Pablo Freire, haciendo la recomendación de Medicular, no hay que solicitaros de incorporar a la democonencia que se llama Educar después de Auschwitz, de Adorno, que es muy interesante desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Educar para que no se repita Auschwitz, decía Adorno. Y aquella famosa metáfora que decía, después de Auschwitz no se podría, no se podría escribir, fue así. Alguna gente le tenía como un mandato, un imperativo que te oí que no era, que sea una metáfora nada más, ¿no? Entonces agradezco a Cosimano, su análisis educativo, del siguiente compañero Renato, ¿no? Recupero también el libro este de Radio Benjamin, ¿verdad? Muy interesante la colección de todos los trabajos radiofónicos en Akal. Tengo el libro, ¿no? En Akal. Vienen de los cuentos, de todas las emisiones radiofónicas escritas que desarrolló, o sea, lo que no se conoce, como dice el ponente, en todo el trabajo mediático que hizo en diferentes radios alemanes. Muy imprescindible desarrollar los cuentos, ¿no? Bueno, eso es una declaración de que hay puros cuentos en todo el país, ¿no? Yo soy de Baja California Norte, pero tengo 35 años viviendo en Sonora, y todo el mundo del norte, ¿no? Dicen puros cuentos cuando estás charlando a alguien, ¿no? Pero tiene la segunda excepción que dice Renato. Puros cuentos también como una cuestión de imaginación, ¿no? De irnos a otra parte de la realidad objetiva, cosificar. Esos cuentos nos permiten también salir, ¿no? De nuestro estado cómodo, ¿no? De cosificación. Y, finalmente, también la felicitación para el compañero por su crítica. O sea, realmente no le va a dar beca con la CIN. De ningún punto de lado. Ya lo perdiste, ¿no? Ya lo perdiste, ¿no? No, de hecho, recortaron los... Hubo un recorte de las becas para los jóvenes del primer ingreso del posgrado de MADEMS, a pesar de que ya estaban aprobadas y a pesar de que ya incluso les habían pedido la documentación. De la nada les cortaron este semestre a los jóvenes de primer ingreso, no a mí, sino a los jóvenes. Que, precisamente, son estos jóvenes que están en formación, profesores, estudiantes, que acaban de salir de la licenciatura de filosofía y que están en un posgrado de formación didáctica para filosofía. Ok. Pues, nada, felicitario a nuestros ponentes. Muchas gracias por su participación. Lo voy a invitar porque yo quería lanzar un par de preguntas, a lo menos un poco en el estilo de los textos de Benjamin, en ese periodo de convocaciones para el Renato. La primera, pues, es de este término de preguntas, porque creo que es también de este periodo de la crítica de la violencia de Benjamin, un texto más grande hacia la crítica de la violencia. Bueno, se acabó. Y aquí, lo que me parece interesante, uno de los conceptos que me parece interesante de Benjamin es la noción de medio puro. Y no sé si hay un juego intencional de tu parte entre puros cuentos y medio puro, y si sí un poco cómo explorarlo. Si no, mal recuerdo, en la crítica de la violencia, Benjamin cita como único medio puro la conversación. Y no sé si la conversación y el cuento puedan tener ahí como un puente interesante. Y la segunda cuestión tiene que ver particularmente con... A mí me gusta muchísimo este texto de Experiencia y Pobreza. Es el texto con el cual yo detono el trabajo de doctorado que estoy haciendo ahora. Particularmente porque yo leo en este texto de Experiencia y Pobreza una invitación a la barbarie. Ahí Benjamin habla de la nueva barbarie, y tema cita bien interesante porque la nueva barbarie sigue en efecto en términos positivos. Pero a mi parecer, en esta invitación a la barbarie en términos positivos, Benjamin recupera también en términos positivos la transparencia. No la pobreza de Experiencia, pero sí la transparencia como este ejercicio por una parte de algunos artistas después de la Primera Guerra Mundial de aprender a empezar desde cero. Y en segundo lugar, como un intento de obedecer a lo que él llama, si no mal recuerdo, interioridad. Entonces, no sé si en ese sentido pueda haber, yo diría incluso como un elogio, un elogio triste, si se permite, de estas superficies en las cuales las huellas resbalan, y entonces no se puede dejar venir. Entonces, eso sería para mí como las... No sé si hay alguien más. A propósito de la barbarie, yo quiero comentarle a mi compañero, aquella famosa frase, apolismo de las teorías de la filosofía de la historia, una telepecha muy provocativa, que dice, todo documento de cultura es un documento barbarie. Uy, ahí se va a poner. Se me dice, todo documento de cultura también es un documento barbarie. Eso tiene mucho tema. Bueno, pues no lo pensé así, pero no me sorprende porque eso es lo que pasa con Benjamin, que en la forma en la que se puede leer de manera, pues como él mismo sugiere y tuye, esta forma aforística, algunos dicen, pero que más bien es como las constelaciones, en el sentido de que las estrellas están ahí, pero uno traza sus propias figuras. Entonces, no lo pretendía así. Lo que quería yo tal vez decir era que no son puros cuentos, sino que más bien esa narratividad es la capacidad que tenemos de darnos sentido a nosotros mismos. Y hablando de las posibilidades que tenemos en el siglo XXI, no podemos expulsar la barbarie también en este texto de las tres de la historia, donde habla de lo mesiánico, es que esa fuerza sutil, sutil fuerza mesiánica que traducen, no necesariamente es como un día va a venir, todo va a estar bien. Es decir, abre posibilidades de múltiples formas. Entonces, yo creo que eso que están haciendo ustedes es muy benjaminiano, yo no lo pretendía, pero esa es la magia de Benjamin que yo traje y que puse en la mesa. Sí, eso, tal vez que entendamos que no son puros cuentos, sino que donde se abre una posibilidad de rehumanizar, de rehumanizarnos, es pensar en la capacidad que tenemos de contarnos y contarnos a nosotros mismos esas historias, esas narraciones que generan subjetividades y que son la posibilidad de lo literario como posibilidad de imaginación, pero en todo, o sea, en lo humano, no solo en la infancia comprendiendo que hay cuentos que son para niños y que hay cuentos que no son para niños. La literatura, digo, está Terry Hilton que dice que así nace la literatura inglesa, ¿no? Porque todos querían ir al papo a ir a escuchar narraciones, unos cuentos que nos fascinan, que nos cuenten Game of Thrones, o sea, es decir, ahí está ese constante, 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 de Radio Benin, entonces creo que abre posibilidades y pues no tengo palabra final nada más, pues me gusta escuchar cómo se conectan cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más en el público? ¿Alguna pregunta más en el público, no? ¿Alguna pregunta más en el público? ¿Alguna pregunta más en el público, no? ¿Alguna pregunta más en el público? Yo sí, si no, yo yo sí, a quien quiera contestar igual para los tres. Después de escuchar, si además es algo que reviví medio en el ajo desde hace algunos años, y ahora abusado por esta demanda de una vida libre de violencia, donde el concepto de violencia adopta una carga absolutamente peyorativa, no mediando, no asumiendo que habrá algunas violencias indeseables, sino las necesarias o atravesciables, asumiendo el concepto de violencia como la forma más básica sobre ejercicio de fuerza para un fin, sobre un objeto. Y en ese sentido, ¿qué posibilidades guardan? Pienso que tradicionalmente la educación es una práctica violenta, en la que intervienen otras violencias sobre la misma práctica educativa, dejándolo como se articula en instituciones, programas políticos, etc. Si es posible o deseable pensar en una educación no violenta, ¿no? En el sentido general, pues, ¿sería posible una educación no violenta? Habla sobre la educación en escuelas o en general, porque creo que la pedagogía es mucho más bien como una educación en general, como esta manera de la educación violenta que nos fuerzan a plantear algo así, como están ahora aquí, tienen que esperar todo el tiempo una persona hable, las otras tienen que escuchar, y como esta bonita situación, creo que es más pobre, pero la educación también. también antes y cuando sus ojos abren un círculo, encargarse con sus ideas. Y no sé cómo hablo con, en el bosque de predo, en la educación es como, ¿yo palabra toda? ¿O su primera? No sé, es que, sí, sí, todos hacemos eso juntos, creo que sí. En la educación de la escuela, no sé, es que necesitamos muchos cambios, es que van a tener algo difícil para vender los procesos, o en organizaciones, o en grupos, también con lo mismo, o sea, creo que sí, es que está, es que es como porque siempre es algo que viene desde el interior. Sí, pero hasta autoeducarse, no es una práctica violenta, me voy a someter, voy a someter un sobre ejercicio para mía, y disponerme seis horas a leer, y tratar de tener un barro, o lo que sea, pensaba en ese sentido, el mismo fue, uno dice, yo creo que he querido proponer, más bien, una pedagogía alegre, que no pierda, ¿no?, seriedad, como dice el elemento de la seriedad, es decir, hay que ser cuidadosos con los aspectos sustantivos de la educación, o la práctica educativa, institucional en la escuela, ¿no?, y por lo tanto, bueno, pues son criterios exógenos, a la criatura, donde hay un fin que se busca, hay un medio que se busca, ¿no?, y se aplica sobre un sujeto, entonces, no hay, al menos, hay violencia, ¿no? Sí. ¿Qué quisiera? Después de por acá, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que, obviamente queda vacío, ¿no?, tendremos que saber que estamos entendiendo por violencia, y en ese sentido saber si la educación sería libre de violencia o no. En esta generalidad, a mí me parece que puede ser violento cuando en el país, incluso, faltan condiciones mínimas de acceso a la educación, materiales, recursos, el pago de los maestros, que los niños, por ejemplo, tengan un lugar para estudiar. Ahora, con el asunto del huracán Otis, parece que el huracán climático, meteorológico, era uno, pero había que temerle más al segundo huracán, al huracán de la Rampiña, en donde vaciaron las escuelas. Hoy en la mañana estaba viendo una nota donde había levantado pizarrones, proyectores, aire acondicionado, bancas, o sea, la gente se llevó todo. Yo no sé en qué medida se van a poder quitar el hambre llevándose un pulmón, llevándose un pizarrón, llevándose un aparato. Estas condiciones lo complican más, y eso de alguna manera podría ser considerado violento. Que los niños, los jóvenes, no tengan un proyecto, un futuro, o las condiciones necesarias para poderse educar. Ahora, por el otro lado, también somos testigos como en el salón de clases, en el espacio áurico, por este miedo a decir, bueno, es que por favor siéntate, pon atención, deja el celular, ya el profesor es catalogado de violento, ya el profesor pierde el control del grupo. Y ese control del grupo se expresa, o lo pierde, porque el director le quita el control del grupo, que a su vez los padres de familia le han quitado el control escolar al director, y los niños vienen con los jóvenes, vienen con una actitud totalmente complicada. ¿Complicada para qué? Para ese mínimo control que haga posible que las cosas puedan darse, que se cumplan objetivos mínimos de aprendizaje, al menos. Es decir, que se guarde el respeto por los que están al lado, que se atienda a una clase, que se genere ese debate, que se genere esa plática, o ese intercambio, esa construcción del aprendizaje, como lo quieran ver. Esos elementos mínimos, me parece, si son considerados violentos, estamos en el orden, porque entonces se pierde ese mínimo control escolar de una condición de respeto, de una condición de apoyo entre profesores, alumnos, entre los propios profesores, los propios alumnos. Esto me parece que, mientras no definamos bien qué es violencia, y a qué violencia sí podríamos acudir, y a cuáles no, bajo qué candados, bajo qué términos, algunas acciones sí estarían permitidas y otras no, no tengamos esa certeza, me parece que vamos a seguir un poco caminando a ciegas, y no dar exactamente con esta situación que se está planteando. Yo te voy a contestar con dos comerciales, yo hace, digo no, no quiero venderles nada, pero a lo mejor sí, pero hace algunos años en un dossier especial de la revista Mongeos Filosóficos del CCH, Ecología de Ciencias y Humanidades de la UNAM, me invitaron a coordinar un dossier que justo se llamó Violencia y Educación, y cuando con varios colegas hicieron esta exploración de qué implicaría un acto violento en la educación, y una colega, por ejemplo, Luis O. Bonlatón, en donde al parecer la violencia no se entiende de cualquier manera, sino ese cambio de forma de pensar tiene necesariamente un grado de violencia, pero hay de violencias o violencias, por ejemplo, otra compañera, otra colega, trabajó la violencia para los estoicos en el caso concreto de Epicteto, yo creo que ahí la violencia desde una perspectiva estoica resulta muy interesante porque violenta las formas preconcebidas que tenemos, o sea, no hay que dejarlo nada más que así como si mañana le peguen a los niños, porque entonces, claro, ahí hay una cuestión de violentar el cuerpo, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, el que pueden buscar el libre acceso, violencia y educación o muellos filosóficos desaparecerá el dossier. Y el segundo comercial es que, bueno, esto lo manejé en otro dossier que me invitaron a hacer sobre, bueno, sobre las diferentes formas de decir educación, de diferentes latitudes, y ahí, por ejemplo, algo que nada más dejó indicado de que pronto saldrá, bueno, pronto, muy pronto, salga un libro y se relaciona con lo que dice Cosima, es que, más bien, la definición de educación que el latín, supuestamente, en los diccionarios desde el siglo XVI a la fecha, dicen que educación tiene dos raíces, una es educar, en latín, que es poner enorme, sentada la gente así, decirte lo que debes hacer, y está ex dúcere, que quiere decir sacar ex, ¿no? Lo que está dentro de cada uno de nosotros y eso, pues, expresa, digamos, eso no lo puedes determinar, es lo que los antiguos llamaban carácter, que en griego quiere decir sello, es decir, es algo que ya traemos, que simplemente se tiene que expresar, y yo lo que voy a decir en este libro es que esa etimología es falsa, como todas las etimologías incluidas desde que se inventaron en el siglo V después de Cristo, todas las etimologías son falsas, pero es muy hermosa, o sea, lo que es falso también puede ser muy bello, porque la cuestión es que da esta doble posibilidad de jugar entre lo que es alinear, etcétera, poner en orden, estipular, o sea, es decir, así no se dice, es que el papá no acabó, no nos dice no acabó, se dice no quepó, entonces, ¿por qué? porque así se dice, o sea, tú no puedes venir a hablar inventando el castellano, o sea, es irregular y tú no, yo no acabo, no se dice no acabo, se dice no quepó, eso es educar, ¿no? o sea, hay muchas formas de educar, pero digo que es falsa y pocos se han hecho como este corrido etimológico, porque en ningún registro de la literatura latina está Xtuker, siempre, por ejemplo, estoy convencísimo en Julio César y en Cicerón y si no está en Julio César y Cicerón hay que dudar, de que educar siempre es formar el ejército, es aquí, tú te formas aquí, no es diálogo, no es nada, entonces, a mí me parece hermosa esa doble etimología de la palabra educar, porque nos vamos hacia atrás y es como siempre hay como una parte que es así, de poner en orden, de decir qué es lo que está decidido, de aculturizar y algo que hay, por ejemplo, ¿no? Pero siempre está esta otra posibilidad que a pesar de falsa deja como este de expresar, de sacar, y entonces ahí creo que hay juegos de la violencia y de la no violencia que habría que ver, porque si no vamos a Tagore, por ejemplo, y su escuela que se llama Shantin, ¿qué tal? Es justamente como desde tradiciones de la India se puede hacer encontrar quiénes somos a partir de prácticas muy violentas, entonces, es otro lugar, es otra propuesta, pero bueno, ya estamos los comerciales. Gracias. Gracias. Pues lo bendito a las tres, a las tres por su ponencia, sus ponencias que yo creo que tienen que ver con observar a los adultos, por la línea a los niños y a los jóvenes como actores políticos desde la más temprana infancia. Y bueno, esta sería una pregunta para quizás Renato, o sea, en este sentido de qué es la infancia, qué no es la infancia y bueno, de lo que están hablando en general respecto a la violencia porque, pues es curioso que estamos en un mundo donde yo creo que la violencia hacia la infancia se distribuye también por clases sociales, porque de alguna manera estamos en una de las épocas no sé si más violentas contra la infancia, al tráfico de órganos para México es el país número uno en turismo sexual infantil. Al menos mejor documentado. Sí, pero digamos que hay altísimo grado de exposición de los niños a la violencia, la violencia que se lleva del narcotráfico o de la guerra y por otro lado estamos en la generación de cristal, las casas pues no son ginellas o atrás donde a niños no se le puede tocar, a niños no se le puede hacer ningún señalamiento y ahí como toda esta pues no sé casi que violencia inversa, los niños a veces son tanto violentos con sus padres o los tutuosos, etc. Entonces no sé cómo ya esta distribución social de la violencia en la infancia. Es que buscan comentar algo. ¿Puedes creerlo? Gracias. Yo, José, gracias por la pregunta. Creo que lo bonito que tiene Benjamin como respondiendo a este congreso es que por ejemplo una que hizo un experimento a partir de muy benjamiano a benjamiano le leyó a niños de cuatro años el Pinocho de Colodi y justo les leyó el pasaje era de ocho a nueve años el pasaje de Colodi cuando Pinocho se harta de Pepe Grillo y lo aplasta y lo mata eso es como imagen es súper violenta además si entiendes que es la conciencia o sea y entonces lo que ella quiso ver era la respuesta de los niños y entonces la niña de cuatro años le contestó y les contó no les dijo de qué historia era no quería que le trajeran a Disney a colación y entonces leyó ese pasaje y entonces la niña le dijo esas hicieron historias entonces pero es una niña de cuatro años que es como si el niño lo quisiéramos aislar de la violencia pero al aislar yo creo que Benjamin te dota de la narración y de la literatura como posibilidad de encontrar una respuesta a partir de la imaginación propia de esos espacios violentos que seguramente se encontrarán una y otra vez si los aíslas entonces se vuelve de cristal porque nunca puedes relacionarte y la potencia de la literatura y ahí estoy pensando en el drama barroco alemán desde la literatura infantil hasta el drama barroco alemán es la posibilidad de proyectarse uno mismo y ahí está el acto liberador indistintamente de la clase o más bien por eso desde ahí es donde hay una posibilidad de que uno pueda en su propia subjetividad construir alternativas a esa violencia entonces creo que eso es lo que nos permitía Benjamin lo que te podría contestar gracias yo no me toca acá pero se aprovecha yo creo que hay un equívoco en el concepto de violencia se utiliza por dominación o por abuso entonces cuando pasa este desatino este equívoco encontramos ahí la situación descrita en el sentido de que bueno hay una violencia cuando no se cuentan con las condiciones necesarias para ejercer la violencia de manera apropiada nos meten en trabalenguas pues y esta forma vertical de observar las prácticas de dominación o ejercicio de poder sobre como muy verticales muy lineales muy direccionales y no permiten observar pues estas redes de dominación nuestras formas de ejercer el poder multidireccional de arriba abajo de lado de lado de izquierda derecha de derecha de derecha izquierda en las cuales bueno pues nos encontramos en estas aporillas efectivamente yo siempre platico del poder y pregunto a estudiantes como ven el poder pues el malo sobre el bueno ¿no? pueblo bueno y aquel que me imposibilita una vida bien pero cuando empezamos a verlo a un nivel mucho más inmediato mucho más cotidiano hasta medianidad que exige la ontología pues nos permitió observar que también la criaturita el más chiquito la más chiquita de la familia cuando dice es que no puedo que esté chiquito ya está ejerciendo una dominación sobre los mayores ¿no? se imposibilita ¿no? vierte aviente el trabajo ¿no? sobre los demás apelando a rejuicios etcétera etcétera entonces bueno más bien pensaría en otras formas de comprenderlo y observar entonces como hay ciertas formas de dominación para qué fines ¿no? a partir de rejuicios etcétera sí una decisión porque creo que ambos los dos duros y con cual venía quiere decir que es importante que encontramos y que hablamos y por eso también en este contexto que tenemos que ir primero tenemos que encontrar una una forma de hablar a través con grabas a través con imágenes con acciones con la serie pero también tenemos que encontrar nosotros físicamente más o menos y por eso tal vez ya es importante que encontrarnos un lugar por eso donde por ejemplo esta conferencia es algo muy especial para los estudiantes o para personas con conocimiento con dinero no sé qué y otras personas no saben o no pueden hablar con nosotros y creo que es como tenemos que encontrarnos en una manera y a veces y las personas que tienen las posibilidades que aquí en otros lugares las personas no tienen esas posibilidades y eso muchas gracias que tal buenas noches estamos un poquito aquí tratando como de relacionar las últimas dos ponencias digo si les hace sentido si no pues igual suena como de reír la normalidad partiendo precisamente de lo que hemos comentado el segundo ponente de la cuestión de los cuentos de cómo impacta en esta infantilización de los niños que pueden estar protegiendo bajo modos imaginarios de no permitirlos transformar su propia verdad de darse cuenta de los problemas que efectivamente están a su alrededor eso cómo impactaría en nuestro contexto mexicano digamos ya vamos poco a veces de lo que sucedió precisamente con esta cuestión metiéndonos a la altura del populismo con la publicación de los libros de hacer precisamente porque evidentemente hay una intromisión bueno no sé si es intromisión porque presentaría es facultad de gobierno la publicación de estos libros pero cómo está afectando especialmente porque hubo tanta controversia respecto a este contenido que incluso ahí provocó que en algunos estados no se quisieran publicar los libros de hecho pues están ahí en internet para si se publicaron pero la entrega física no se dio entonces un poquito como relacionando esta cuestión en cómo impacta precisamente esa intromisión del populismo por así decirlo precisamente en los libros de la formación educativa de los niños y me queda claro que la exposición fue sobre la forma literaria del encuentro pero pues acá ya hablando de primaria y secundaria de cómo puede impactar bueno para cualquiera de los tres que quiero contestar ahí llevo la pregunta de conté bueno segundo y tercero bueno son cuatro esto es uno de los libros es muy interesante recuerdo una ilustración de los años cuarenta precisamente en el gobierno de Perón un libro de lectura en donde es una ilustración el niño es una niña que dice toda la alegría y todo lo que tengo se lo debo a gritar un libro de lectura así dice yo lo vi puede consultarlo en internet está el libro abierto cuando un libro de texto confunde las órbitas por las cuales un planeta circula incluso coloca las mismas órbitas dos planetas no respetando el tamaño no respetando una dimensión haciendo ver que primero está la tierra o confundiendo el orden de los planetas de sus dimensiones me parece que es un libro que no sirve es decir es un libro con información errónea un libro que me dice que dos más dos no es cuatro me parece que es un libro que no sirve pero en cambio hay toda una extensión muy interesante sobre una postura acerca de lo que se le hizo sobre lo que pasó nuestro ciudadano presidente para llegar al gobierno entonces es como por un lado dejar de lado esos contenidos mínimos que de alguna manera se tienen que conocer dos más dos es cuatro cuantos planetas hay en una órbita dentro del sistema solar y es poquito y está mal en cambio en él en otra parte de los libros está detallado lo que sufrió nuestro ciudadano presidente para llegar al gobierno me parece que me recuerda mucho a esta imagen el texto de libro de lecturas de segundo año en donde los niños levantan la mano y le dicen todo lo que tengo se lo dejo ahorita pero no del año cuarenta y cinco ahí entonces me parece que hay una si lo quieren ver así hay una forma de violencia en donde se está perdiendo esa mínima posibilidad de incorporar de incorporar a estos sujetos al debate o sea si no se generan esas mínimas habilidades para poder conversar descubrir debatir leer conocer sumar multiplicar estamos en el otro estamos en el otro como me parece eso sería mi traducción con este asunto de los libros yo por ejemplo siento de los libros en general que tanto los que apoyaron como los detractores parten de un supuesto que creo que es interesante poner sobre la mesa y es que la educación se da en la escuela como decía Cosima o sea hay otros espacios que se pueden construir entonces yo siento que por ejemplo hay grandes virtudes de por ejemplo de un cambio y esto lo han dicho todos los lingüistas de dejar de por ejemplo de usar el lenguaje es decir así se dice esta es la norma punta a decir así se habla es decir esto en lingüística es pues muy básico es decir la lingüística no estudia como debe ser el lenguaje la lingüística estudia como es el lenguaje entonces por ejemplo había cosas muy simpáticas como quieren que hablen como quieren que todos los niños hablen como el presidente y pues no lo que pasa es que el presidente habla con una buena parte del país entonces pasó eso otra cosa que me gustó mucho fue que en lugar de decir como debe ser una familia en un libro de segundo año de primaria decía como son las familias y hay familias monoparentales homoparentales y eso a cierto sector además de Santillana que le quitaron un contrato millonario para publicar los libros pues les molestó mucho tiene muchos muchas cuestiones yo justo en el programa que somos tutores de mi libro estoy dirigiendo una tesis en donde en educación media superior por ejemplo en estas cosas transversales dejan textos que no están tan contextualizados a mí me parece que el cambio era necesario pero se necesita todavía construir mucho más y justo este estudiante de la maestría está tratando de ver cómo se articula la filosofía africana que está en los contenidos mínimos para personas que no tienen idea ni siquiera de la distinción de la filosofía de la literatura africana y está siendo una especie de guía y acompañamiento para que los profesores de educación media superior tengan como más elementos para poder entender esto de la transversalidad y creo que eso es lo que tenemos que hacer y finalmente lo que yo siento que que permite la literatura en ese en ese aspecto es pensar no la literatura como nos la han hecho pensar es decir la literatura no es el Quijote a ver no que no 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 literatura claramente el Quijote y también lo es la Vaga la Vita y también los son los cuentos de los hermanos Grimm y otras tantas narraciones pero creo que cuando entiendes cómo está entendida la lucha de clases Benjamin es que en experiencia de pobreza a partir de lo que decía Daniel es que se entiende que esa narratividad también viene de los cuentos de la abuela del abuelo ahí está la conciencia de clase para Benjamin es decir no es que la literatura es leer a Proust y todos los demás no saben sino que la narratividad es como yo les decía la pobreza yo siento que contemporáneo es que uno llegue a casa y ni siquiera tenga ganas de contarle al otro que se quedó aturado en el transporte público es decir no sé si han visto a un niño cuando te cuenta lo que le pasó el día anterior que puede ser que comió papas fritas en el mercado o un tlacoyo o lo que sea y hay ahí una intencionalidad entonces lo que está haciendo Benjamin es desdibujar esta ciudad de la alta literatura de la literatura popular porque ahí está la forma violenta de no reconocerse entonces cuando nosotros entendemos que lo que realmente educa es la sociedad como dicen este proverbio en su ajile que dice que para educar a un niño basta se necesita un pueblo entero es que no tengamos la discusión y ahí regreso a los libros de texto de que si los leemos vamos a ser comunistas o si los leemos en el espacio escolar vamos a transformar a México es decir más bien lo que podemos pensar filosóficamente es en esos espacios sociales en donde la narratividad se puede dar y eso es en la cotidianidad de la casa en el encuentro escuchar más las narraciones de los pueblos originarios o sea eso es lo que cambiaría las subjetividades y no se entra en toda una discusión de una institución que llamamos escuela y que hemos homologado por educación sin encontrar esos espacios en donde nos podamos encontrar esas narraciones de la abuela del abuelo de cuando yo llego no decirle no importa lo que tú me estás diciendo de lo que pasó ayer o como hay gente que estudia lenguaje de los niños que dice María su mamá o sea por ejemplo la estructura sintáctica de esa lengua que le está importando a la niña que María se lo contó porque esa niña no conoce a la mamá de María sino que es la la inmediatez de que su amiga María le contó que su mamá pero como todavía no tiene esta estructura compleja del español es María su mamá me contó que y entonces claro dice mi habla bien no pero no lo que estás matando es la posibilidad de narrar lo que esta niña te quiere decir que su amiga María le contó y eso es una posibilidad enorme de humanismo de humanidad no ponernos a ver una televisión o de papil o no pues a través regresar a ¿me entiendes? a esas lógicas que más están perdidas por el mercado o sea hay otras posibilidades en otros lugares que no necesariamente de la escuela y discutamos que si también puede suceder en la escuela también está bien bueno este da para mucho la intervención yo creí que en el pasillo siga la conversación este y de preferencia si es posible por una cerveza en mano entonces sería mejor en todo caso estamos sobre el tiempo y bueno pues me toca por ejemplo hacer una mesa si puedo seguir en las américas y pues nos vemos mañana seguimos discutiendo y gracias gracias